oración de la mañana de hoy lunes 8 de agosto del 2022 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor gracias por este nuevo día gracias por estar a mi lado dándome lo que necesito para ser feliz gracias por hacerme sentir que soy valioso para ti y que está llenando me de tu bendición y de tu amor gracias señor por cada momento de vida que me regalas porque que aunque a veces no me doy cuenta son momentos preciados que me hacen ser mejor para ti mi señor tengo la certeza de que me amas y que quieres lo mejor para mí me siento feliz porque sé que contigo lo puedo lograr todo lléname de ti que en mi corazón nazca esa semilla de amor que mis palabras y actos reflejen que soy hijo tuyo y que tú vives en mí inicio mi día a tu lado tómame y protégeme ante cualquier peligro y dirige mis pasos padre tú me deleitas en tu presencia en la dulzura de tu amor reina y gobierna mi corazón para ti sea mi adoración mi corazón y mi eterno amor te alabo porque eres mi salvador y en ti espero siempre levanto mis manos en ese día que comienza para decirte que tú eres la luz de mi vida la claridad de mis pasos te pido que ilumines mi día que puedas sentir que me acompañas y que me sustentas gracias por hablar de mi corazón y poner en él palabras que me dan seguridad para no tener miedo a todo lo que debo enfrentar perdóname mi dios por las veces en que los problemas me han ganado la batalla y me he quedado paralizado por el miedo padre santo te entrego todos los temores y los miedos que puedas sentir en estos momentos de mi vida para que me des la valentía de enfrentarlos señor mío te pido que sea paciente ante las dificultades pues en este momento tengo muchas preocupaciones en mi interior y te pido que tenga paz en mi corazón dios mío quiero encontrar en tu sagrada palabra tu santa voluntad para que actúe conforme a ella y pueda ir siempre por tus caminos señor quiero aprender del ejemplo que jesucristo nos dejó en su evangelio quiero amar como él amo quiero perdonar como él perdonó y quiero vivir en el amor como él lo vivió señor fortalece mi espíritu para que la tentación no me aparte de tu gracia y no me robe tu amistad te pido que mi voluntad no flaquee jamás y que mi felicidad se mantenga firme en ti sé el escudo que me cuida de todos los males y dame la fuerza para no desfallecer ante los problemas estoy en pie de lucha y seguro en tu presencia estoy convencido de que contigo todo lo podría lograr te pido que seas mi refugio cuando me atrape la tormenta te pido que seas mi soporte cuando no pueda mantenerme en pie te pido mi dios que me saques de las garras del abismo cuando mi voluntad flaquee padre dios te pido que por favor te rames tu gracia sobre mi vida y la vida de los seres que amo concédenos todo aquello que tú sabes que nos conviene y que no sabemos pedirte tú eres el sol que ilumina mi vida y mi historia por eso vengo delante de ti y te pido que me llenes de tu poder y de tu alegría amén no puedo pero es a que dios sí y con eso es suficiente gracias por realizar esta oración junto a mí te envío mi bendición de hermanos deseando que esta bella mañana tú tus seres queridos y todas las personas que se crucen en tu camino estén guiadas y protegidas por el amor de nuestro padre dios te invito a que te suscribas a este canal que es tuyo para que si puedas llegar la palabra del señor a más personas mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias no no Gracias por ver el video.